Sin dar declaraciones y con una actitud confrontativa ante los medios, así se presentó el ex-youtuber Roberto Silva a los tribunales para enfrentar la audiencia por los delitos de acoso a través de las tecnologías de la información, expresiones de violencia contra la mujer y difusión ilegal de información. El Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer reprogramó el juicio debido a que una de las víctimas se encuentra fuera del país y pidió declarar en el juicio. Se va a reprogramar porque Daniela pidió estar presente en la audiencia vía sumo. En ese sentido, pues la jueza va a tomar en consideración que hay un proceso que realizar a través de otras instancias para facilitar ese derecho que ella tiene como víctima de poder participar y dar su declaración vía virtual desde el lugar donde se encuentra. La evidencia ha sido pública, la conoció el país, él hizo uso de las redes sociales para difundir las agresiones, lo hizo con saña, lo hizo como con una gran cobertura sintiéndose poderoso y yo creo que esa es evidencia suficiente para que el juzgador o la juzgadora tome en consideración y aplique la ley que en este caso pues sí sería que él tendría que quedar en prisión por los delitos cometidos. Silva fue capturado en marzo de 2021 luego que publicara videos donde se ve que acosa a las víctimas en un hotel cuando se realizaba la jornada de escrutinio final de las elecciones legislativas y municipales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Informo para la prensagráfica.com, Clarisa Ramos.